Para el Colegio de Notarios de Lima es hoy una fecha muy significativa en el sentido que iniciamos con el Distrito de Comas y gracias al apoyo que hemos recibido desde el inicio por el señor alcalde Miguel Saldaña una jornada de alcance social que la hemos titulado como el notario en tu barrio. La finalidad principal de esta jornada es orientar de manera gratuita informar al ciudadano del Distrito de Comas en esta oportunidad lo que significa el tener cerca de su domicilio a un notario que no es sino sinónimo de seguridad y de confianza. Hoy la ciudadanía en nuestro país está sufriendo embates de fraudes inmobiliarios de suplantación de identidad de documentación falsificada y como primera gestión en el Distrito de Comas respecto de lo que significa trámites notariales de lo que significa la posibilidad de tener la información de cómo cuidar sus propiedades cómo hacer los trámites en forma directa ante personas de confianza no utilizar tramitadores, no brindar documentación de ustedes a personas ajenas sino acercarse de manera directa a cada notaría lo que significa el aporte del notariado en esta gestión de tipo social es sumamente importante porque se les va a plantear todos los mecanismos que tienen al alcance ustedes de manera sencilla, sin trabas burocráticas y de manera sobre todo directa de los notarios para poder proteger el patrimonio que tanto sacrificio les ha costado tener Queridos vecinos y vecinas el día de hoy gratos recibimos la visita del colegio de notarios y nos decía el decano del colegio de notarios que la intención de ellos es desmistificar esa idea de que el notario es un hombre que está detrás de una oficina y que rara vez le podemos ver la cara y que está solamente en cuatro paredes excelente decisión que aplaudimos salen de la oficina y se hacen ver al pueblo vienen a Collique inician las jornadas el notario cerca del barrio y eso es algo que marca que el Perú comienza a vivir una nueva etapa esto no solo hay que aplaudirlo sino que hay que reconocerlo y hay que recibir el mensaje porque en tanto avancemos con el desarrollo de nuestra ciudad el sanamiento físico de nuestras propiedades es fundamental ¿cuántos de ustedes no tienen problemas de titulación por transferencias por división de lotes o cuántos de ustedes están siendo amenazados a que les van a quitar sus casas no por terceros o por cuartos porque no tienen la documentación respectiva hoy no desaprovechemos la oportunidad de poder escuchar de poder consultar a nuestros amigos notarios ellos han venido aquí de forma gratuita y creo que eso merece unas fuertes palmas porque vienen a ayudar a su pueblo vienen a aclararnos a darnos luces gracias 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 por ver el video. 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 Gracias por ver el video.